Como ya lo vieron en el título del video, llevo aproximadamente 6 meses usando el iPhone 13 Pro Por lo que en este video les voy a contar mi experiencia Lo acabo de despertar porque ya saben que mis videos es con un 24 horas usándolo en un día a día Para explicarles detalle con detalle y como es el uso real ¿Realmente vale la pena el iPhone 13 Pro después de 6 meses? Listo, ya cambiados, bañados y arreglados Lo primero que hago en las mañanas y algo que me encanta del iPhone 13 Pro Max Es dejarlo de cargar, ahora mismo se está cargando de manera inalámbrica Tiene carga inalámbrica, pero recordemos que tiene MagSafe Que es esta carga inalámbrica, inteligente Que esté el iPhone desde el iPhone 12 es algo que sin duda uso en mi día a día De hecho ya hay varios accesorios de MagSafe Esta es una funda compatible con MagSafe Es la funda que estoy usando ahora Es una funda de silicón, la funda oficial de Apple Que la verdad me ha funcionado bastante bien Vean, les enseño cuál es el estado físico actual de mi iPhone Qué tan resistente es Miren, así se ve el iPhone sin funda La verdad es que se ve bastante bien Se siente bastante bien El material sí es muy resistente Solo que si eres de esas personas que tienen el corazón frío Y lo usan sin funda Tienes que tener cuidado sobre todo con llaves Las llaves de la casa para que no se raye Sobre todo esta parte de la orilla Y sobre todo la pantalla Como podrán ver este está prácticamente entero Tiene algunos rayones Pero en sí la pantalla es súper resistente Entonces si te preocupa eso La verdad es que sí es bastante doradero Pero insisto Yo sí prefiero usarlo con una buena funda Ahora, el iPhone se desbloquea con FaceTime Ya desde el iPhone X Ya tiene un tiempo la función de FaceTime Pero desde que actualizaron el software Si tú lo tienes en la versión más nueva También te va a funcionar con una mascarilla Entonces creo que eso es algo bueno Y una función exclusiva de los iPhone 13 Esto es a partir del iPhone 13 Los 13 Pro y 13 Pro Max Es que tienen una pantalla ProMotion de 120 Hz El refresh rate es de 120 Hz Esto está muy cool para cuando estés viendo videos Cuando lo estés usando o cuando estés jugando La verdad es que sí te acostumbras No sé si se alcance a notar en la pantalla Pero para que se den una idea Acá tengo un iPhone 13 Que este no tiene una pantalla de 120 Hz Y sí se llega a notar la diferencia A ver, me voy a acercar un poco A ver si alcanzan a ver la diferencia De cómo es que se ve el reloj O cualquiera de las aplicaciones La verdad es que en persona sí se nota un poco la diferencia Y eso sí me encanta de las versiones Pro Ahora, tomemos un café Continuamos con el día Y les sigo contando mi experiencia Cómo es tener un iPhone 13 Pro En el día a día, seis meses después Ahora sí llegó una de mis funciones favoritas La cámara La verdad es que es bastante buena De hecho, ahora estoy usando un iPhone 13 Pro Para grabar Entonces ahí pueden ver la calidad Pero alguna de las cosas importantes Es que tenemos tres lentes Y quería aprovechar que está nublado en estos momentos Para mostrarles cómo se ve en situaciones de poca luz Trae a mi modelo, aquí Nala Para hacer algunas tomas Este video está a 1080 en 60 cuadros por segundo Vean el pelaje de Nala Me gusta este formato para YouTube Pero tú puedes grabar en este iPhone Hasta 60 cuadros por segundo en 4K Miren, voy a hacer algunas fotos Y algunos videos de Nala Por cierto, este iPhone tiene muchas funciones Que no solo son del iPhone También de iOS 16 También son de iOS 15 Vean, aquí tenemos todas las funciones Tenemos modo cine Incluso podemos grabar videos en Pro Raw Que la verdad no lo uso porque pesan bastante Por cierto, este iPhone es de 516 GB Y creo que es más que suficiente Al menos para mí Pero si vas a grabar en formato Pro Raw Pues sí te recomendaría un Tera Porque en verdad consume mucho Está cañón la cámara Tan cañón que hoy en día Se graban películas o partes de películas Usando iPhone Pero bueno, hagamos la demostración Voy a tomar fotos wide Voy a tomar videos Videos en cámara lenta Y júzguenlo ustedes mismos ¿Qué opinan? Nala A tu cuarto, vente 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 Oigan, estaba buscando Pero vean la joya que encontré O sea, encontré Todos los teléfonos que compré En una tienda De hecho hay un video Tiene como año y medio Más o menos que lo grabamos Y vean todas estas joyas Díganme si quieren ver Alguno de ellos Más a fondo Vean este Motorola Vean este Motor Razer Mamalón Y estaría bueno Volver a traerlos a la vida Pero bueno, continuemos Esto ya lo traen Desde hace varias versiones Pero algo fundamental Para mí Y ya me acostumbré Es a CarPlay 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 es ese sistema Que ya tienen muchos coches Hoy en día En el cual Te conectas al auto Directamente del teléfono Y se van a sincronizar Ciertas aplicaciones Lo cool es que puedo tener Waze Puedo tener Google Maps En fin Tengo muchas, muchas cosas Que te ayudan A siempre tener La vista en el auto Me quedé de ver Con TechSantos Seguramente muchos de ustedes Ya lo conocen Si no lo conocen Les dejo su canal Acá abajo Se dedica a hacer Videos Reviews Unboxings En fin Contenido Tech Así es que Vamos a preguntarle a él Cómo le ha ido En estos 6 meses Con su iPhone 13 Pero Así es que Vamos a desayunar Con TechSantos Vamos justo a tiempo Hay un buen de tráfico En CDMX Vamos Bueno pues miren con quien estoy Estoy con El buen Adrián De TechSantos Que seguramente Muchos de ustedes Ya lo conocen Me trajo a desayunar Nesh Aquí unos Buenos chilaquiles Ya nada más Pero muy buenos Ahorita Adrián todavía no sabe De qué va el video Que estamos haciendo Así es que Vamos a desayunar Y Ahora Le digo Qué estamos haciendo Por qué lo estamos haciendo Y que no sé su opinión Pues bueno Estamos dando el rol Por CDMX Le estoy enseñando A Adrián Mazarik Le digo que es como La calle De las más emblemáticas En el sentido De capitalismo Se supone que es como La calle donde están Las grandes marcas ¿Qué te pareció? Cool Vimos la tienda de Tesla Que es ahí el sueño Ahorrar para un Tesla Estaban ahí todas las tiendas Esas caras Que no quiero ni entrar Chanel y esas cosas Que no quiero ni saber Cuánto cuestan Pero bien bonita la calle Está muy muy padre la zona Como desayunamos por acá Siento que Te tenía que enseñar Pero bueno Ahora sí Tema del video ¿Cómo ha sido tu experiencia Después de 6 meses de uso? Ya llevas como 6 meses Con el iPhone 13 Pro Max Usas tú ¿no? Sí yo tengo el 13 Pro Max Color azulito Pacific Blue Pacific Blue Se llama Yo creo que lo que más me ha gustado Ha sido la cámara Lo que más he disfrutado Ha sido Tiene muy buenas fotos Y video Ahora con el video cinematográfico Que te pone así borroso El fondo Y la batería También me he dado cuenta Que hubo un brinco grande Del 12 al 13 Ya no estoy cargando Tanto la batería Del iPhone 13 Y eso siempre es bueno Tú tienes la versión Pro ¿no? Sí Pro Pro Max Pro Max Es básicamente lo mismo Lo único que cambia Me atrevería a decir Que es la batería También me atrevería a decir Que es el tamaño de la pantalla Y ya Fuera de eso Prácticamente es todo Es lo mismo ¿no? Nada más Cambia el tamaño ¿Y qué opinas? Es una buena elección ¿no? Sí El Pro yo creo que sí Más que nada Porque esto pesa El Pro Max Está grandote Y luego todavía con funda Está pesado Grandote Entonces En la noche Cuando estoy en la cama Con el Pro Max así Hasta me duele la muñeca De lo pesado que pago Sí es pesadón Es pesadón Lo bueno es que Pesado es igual a más batería Porque lo que pesa Es la batería Gran parte de Y tú que también eres un tech boy ¿A quién se lo recomendarías? El iPhone 13 Si tienes otro iPhone El iPhone 13 Pro Yo creo que para mí ahorita El cambio de ciclo Más o menos correcto Es como un 3 4 años Entonces si tienes un iPhone 10 Yo creo que ya vas a sentir El cambio grande Así que cambiándote un 13 Pro Puede valer la pena Vas a ver una mejora Muy grande en la cámara En la batería La pantalla Ahora con 120 Hz Y todo Creo que puede valer la pena Si tienes un 12 No creo que Bueno si te gusta Si eres fan fan Pues está cool Si vas a notar Dos o tres diferencias Pero creo que Lo que hay que destacar Es la cámara Pero sigamos recorriendo CDMX Y les sigo contando Cómo es tener un iPhone Después de 6 meses Bueno Ya estamos de regreso Qué buen recibimiento Me hizo Nala Ya no me peló Y es bueno Que también Escuchen la opinión De Dex Santos Que es un usuario Rudo del día a día Ya lo dejamos Porque Tiene que regresar A Monterrey Que ya se le hacía tarde Pero Básicamente Es eso La batería La verdad Es que es una De las grandes ventajas De este teléfono La pantalla Ya sea que tengas La versión Pro O la versión Pro Max Gracias a la pantalla Pro Motion Gracias al tamaño Puedes hacer muchas cosas Consumir contenido Jugar al Free Fire Además de que lo puedes usar A una mano Así En fin Es un buen teléfono Es mi teléfono De el día a día No solo por el hardware También por el software Gracias a iOS 15 Gracias al chip que tiene Puedes prácticamente Trabajar En tu teléfono Y también Gracias al ecosistema De Apple Si tú tienes una Mac Todo se sincroniza Puedes copiar en tu iPhone Pegar en tu Mac Escanear documentos En fin Esta es mi opinión Con el famoso 24 horas Espero que este video Te haya entretenido O servido Si aún no estás suscrito Te quiero invitar A que te suscribas Que revientes ese botón De like Y que me sigas En todas partes Porque subo contenido No solo por acá También en otras plataformas Me encuentras como Andrés Nechudo Fuerte abrazo A todas y a todos Espero que hayan disfrutado De este video Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!